¿Cuáles son las reglas básicas? El corazón de nuestra idea es que la vida vale la pena de ser vivida. La felicidad es posible ir construyéndola si hay libertad. Si no hay libertad, todo lo demás no es posible de llevarse adelante. Para la libertad no se construye en abstracto, se construye con dos pilares esenciales. Uno, las instituciones. Las instituciones, la república, forma parte de las garantías del ejercicio de la libertad. Sin república todo degrada y todo termina en un episodio o mesiánico o aventurero. Es que la vida en libertad, la vida republicana tiene que dar respuesta. No hay entusiasmo posible si hay fracaso reiterado. Y nosotros creemos que el desafío que tenemos por delante es reconstruir en la Argentina no solo la república y las instituciones, sino también la propiedad. Y en eso estamos. Parte de ese esfuerzo tiene que ver con dejarle un espacio mayor a la sociedad civil y menor al Estado. Nosotros creemos que el avance enorme, extravagante del Estado, nosotros tenemos un gasto público extravagante. Ustedes vieron que yo impongo ciertas palabras. Un gasto público extravagante, una crisis colosal, y ahora voy a imponerle otra. Pero esa forma de lenguaje es para que se repita. Nosotros necesitamos que la sociedad civil, los elementos que mueven, que son capaces de crear riqueza, que innovan, que emprenden, no se sientan agobiados como se sienten en la Argentina y no se sientan hostigados y apabullados. Si ustedes quieren un ejemplo disparatado, es la declaración del presidente de hoy. que le hemos pegado sin asco en Twitter, pero quiero volverle a pegar adelante. Pero no le pego de vicio, le pego porque está pensando mal. Es difícil saber cuándo pensó bien, pero de entender por qué está mal. Y este ejemplo me va a servir para mostrarle a ustedes el problema en su magnitud. El mundo vive en guerra. En esa guerra están metidos dos países que son grandes competidores de Argentina, pero sobre todo grandes abastecedores de alimentos. El mundo tiene una crisis alimentaria por la caída de la producción que es la guerra argentina. ¿Qué se esperaría que haga Argentina? ¿Qué sería lógico? Sería lógico que nosotros aumentáramos la producción, creáramos las condiciones para que nuestra expansión alivie la situación del mundo y obviamente nos beneficie. El aumento de impuestos va en la dirección exactamente contraria a lo que hay que hacer. Más aún, todos ustedes saben que ya la superficie sembrada se ha achicado y a Alberto no le alcanza eso, la quiere achicar más. Es decir, la irracionalidad del planteo es tan grotesca que lo uso para explicar el problema. Nosotros lo que necesitamos es desatar las fuerzas productivas del país, generar empleo genuino, atraer inversiones. Nunca tuvimos crisis con estos precios. Lo que hay que hacer para tener crisis con estos precios... Claro, es como si usted tiene un restaurante y le hacen cola y usted pierde, no puede ser. Si usted pierda porque no va nadie, después empieza la discusión si es el cocinero, son los monstruos, si es la arquitectura local, Dios sabe. Pero si el local no se puede perder. Nosotros con estas circunstancias no podemos perder. Les contaba, porque a mí me tiene entusiasmado, porque lo descubrí hace unos días y lo descubrí investigando, así que estoy sumamente contento con mi pericia. ¿Y cómo lo descubrí? Me dice Gómez Díez, Gómez Díez fue mi compañero de fórmula en el 2003, me dice, mirá, en Sanca algo está pasando, ¿por qué hay unas inversiones mineras? ¿Por qué no mirás qué está pasando? Y también la ingeniera que trabaja conmigo en la agricultura, Susana Merlo, me dice, hay una explosión de inversiones en Catamarca. ¿Qué está pasando? Entonces, yo decía, mirá, yo tengo, les contaba a los que llegaron temprano, esa orientación del iluminismo escocés. Para que ustedes, uno de los pensadores iluministas, uno de los filósofos del iluminismo escocés, fue Adán Smith. Ahora, Adán Smith fue un filósofos, todos creemos que fue una economía. En las batallas entre Paz y Quiroga, tras la sierra, las batallas esas, fue el lugar del mundo que más gente murió en relación a la población. ¿Por qué eran tan fuertes y valientes nuestros hombres en los combates? Porque el que perdía lo devollaban, así que mejor morir en la ofensiva que morir a justicia. En ese momento, la Argentina tuvo la lucidez, su clase de dirigente, de armar un sistema institucional que creó las bases para poder aprovechar las oportunidades. Eso es lo que creó Albert, lo que creó Sarmiento con la idea de generalizar el proceso educativo. Pero la verdad histórica es que esas cosas hubieran tenido un resultado muy largo en el tiempo si no hubieran aparecido tres inventos recientes que volvieron a las Pampas un lugar muy atractivo. El ferrocarril, los barcos a vapor y los barcos frigoríficos. Entonces, de golpe, un país que degollaba bárbaro, pastoril y atrasado, que hacía vaquería. Vaquería hacía que nosotros a las vacas las cazábamos. Es decir, los animales se extinguen cuando ustedes los cazan. Ustedes vieron que las vacas son cada vez más, los chanchos son cada vez más, los pollos son cada vez más ¿por qué? Porque donde usted caza eso se extingue, donde usted recría eso se reproduce. Mi argumento es hay que crear las condiciones y hay que tener alguna dosis de suerte. Y yo veo en estas circunstancias que tenemos dos de esos tres elementos disponibles. Primero, circunstancias formidables que nos van a permitir producir un salto impresionante si hacemos las cosas bien. Y tenemos también un marco institucional derivado de nuestra historia que si lo respetamos es sumamente valioso para hacer lo que tenemos que hacer. Nos falta la tercera pata. Ser capaces de construir en la política un gobierno sano, eficiente, creíble que ponga en valor la república y que ponga en valor esas condiciones excepcionales. Y nosotros creemos que esa oportunidad está disponible. Necesita que trabajemos. Primero, que nos comprometamos. Eso no lo va a hacer, como decía Loury, no lo va a hacer nadie por nosotros. No va a venir un mesías a hacer. Lo vamos a hacer nosotros o no lo va a hacer nadie. Para hacerlo nos tenemos que organizar, tenemos que actuar políticamente, no tenemos que dejar del gobierno a lo peor. La segunda condición es que tenemos que construir esa fuerza política cuyo esbozo ha estado en las últimas elecciones, ha sido victoriosa, pero una fuerza política que todavía está en maduración. ¿Qué es lo que necesita esa fuerza política? Primero, que todos los que trabajamos para modernizarla lo hagamos con toda la energía del caso, pero sobre todo necesita cuatro cosas. Necesita un programa, un programa muy ambicioso, un programa no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel local que reforme y transforme nuestras instituciones, las hagan funcionar efectivamente, sea un programa creíble y racionalmente estructurado. Sin eso, sin un programa, la disputa va a ser narcisista de candidaturas, de liderazgo y ustedes ven cómo se multiplican las candidaturas, pero eso no es útil si uno no tiene un programa y Argentina tiene un programa complejo que realizar porque tiene que primero quebrar la 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 pérdida de reputación que tiene. Ha perdido reputación en propios y en externos. Tiene un problema de credibilidad enorme donde se manifiesta con más de manera más llamativa es en la moneda pero el problema de credibilidad está en todo por eso tenemos un riesgo a países extravagantes por eso tenemos dudas por eso se van nuestros jóvenes. Hay un problema de credibilidad un problema que requiere que reconozcamos los problemas y que tengamos un programa a la altura de esos problemas. no sólo en lo económico decía muy bien Luis Green el problema está en la educación tenemos en la educación un problema monumental un problema monumental quizá el hecho más llamativo fue cuando Toyota buscaba 200 empleados en Campana y Zara que no los conseguían que no conseguían 200 jóvenes que hubieran terminado la secundaria y que pudieran ir a trabajar en un complejo como Zara de Campana que es enorme en población más aún hoy hoy yo comentaba con los dirigentes locales y me decían entender que cómo se llama la otra localidad por acá de Guizamón hay problemas de marginalidad y problemas de empleabilidad museos entonces nosotros tenemos un problema educativo que no es un tema menor y que reformarlo va a costar bastante esfuerzo hemos dado dos pasos últimamente importantes uno en la ciudad de Buenos Aires que hemos reformado el estatuto del docente con lo cual hay un lío enorme pero por primera vez hemos puesto el mérito entre los atributos para avanzar en la carrera o sea frente a la idea de que el mérito no importa hemos impuesto la idea que el mérito impone para decir la verdad no pudimos votar toda la ley porque para pasarla se titularizó a los 10.000 docentes que estaban sin titularizar y nosotros queríamos que concursamos y no logramos imponer eso por eso votamos en contra de esa parte digo para que nadie se olvide en que estamos nosotros nosotros pero va donde estamos pero ese quizá ese tábano que somos es para que nadie se olvide ni nadie seiga nosotros necesitamos reimponer el mérito y lo tenemos que reimponer en toda la estructura del Estado tenemos un problema con la seguridad espantosa no necesito narrárselo a ustedes quizá como decía Luis Dín Rosario es un problema enorme es una pero es la punta del aire lo tenemos en el Gran Buenos Aires lo tenemos en una cultura permisiva con el narcotráfico permisiva con con las conductas patológicas y eso forma parte de lo que tenemos que revertir tenemos problemas en nuestro sistema sanitario ustedes conocen la situación en Pilar si ustedes tienen que atender en el sistema público estarían preocupados tenemos problemas en nuestra justicia con María Eugenia tenemos de hijo a los dos jueces ¿cómo se llaman los dos jueces? los dos jueces que sobreselleron a Cristina el otro día un miembro del oficialismo me decía ¿no puede aflojar un poquito? porque cada vez que sale un nuevo fiscal habla le pegamos otro martillazo por eso hicimos una presentación para Chacuz y cuando el fiscal ustedes se acuerdan cómo fue sobreselleron el fiscal hizo la apelación con los argumentos del fiscal no se enoje María Eugenia que eran mejores que los nuestros los agregamos ahora el fiscal de casación hizo lo mismo y lo volvimos a agregar pero cada vez que agregamos le pegamos otro martillazo dice ¿qué no suelta nunca? le digo no por eso me dice Budó no te librás mal también le hemos hecho juicio al presidente y vieron cómo aprendió le hicimos juicio cuando subió las retenciones sin tener las facultades para hacer y le dijimos no lo haga no lo haga no lo haga yo no lo tuteo así que le digo no lo haga ustedes saben que yo no tuteo una cosa que me hace sumamente irritativo en algunos lugares al presidente de la cámara le digo señor presidente presidente de la cámara diputada y él como hay por el de esta zona del norte de la mansaire él me dice señor diputado de la nación él tiene una facilidad para entrar en aspectos pero conmigo no funciona entonces ahí le metimos juicio a Fernández porque subió los impuestos sin tener facultades ahora está diciendo que el congreso no lo va a dejar gracias a Dios gracias a Dios que esta locura no la va a poder hacer y ahora le vamos a meter un juicio a lo de la a Pietragalia y al como se llama el del museo de la ESMA porque han hecho una sala en la cual nos enjuician por nuestra idea la empresa sarmientista es una sala contra la idea de la libertad nosotros decimos lo único que falta es que nos quieran poner presos por delito de pensamiento bueno si después alguno está interesado en los detalles María Eugenia sabe bien los delitos que lo ha acusado pero lo que quiero transmitir es que tenemos problemas en todos lados por eso el programa tiene que ser muy integral de una gran amplitud y de acción simultánea no vamos a poder hacerlo en etapas yo nunca creí en el gradualismo ustedes saben que el gradualismo es como que ustedes le agarran la cola al perro y le cortan un poquitito agarrarlo otra vez es un milagro es difícil no se hizo un programa nunca nosotros esta vez está todo el mundo convencido ustedes vieron que hasta Horacio dice que va a ser en horas porque es verdad el país necesita una terapia integral una terapia que atienda a todos los problemas que tenemos de manera simultánea porque tenemos que quebrar esa crisis de reputación de usinlanidad de temor ante los problemas ahora justa electoral y poder hacer las cosas hay que construir una narrativa ¿qué es la narrativa? yo me paso explicando esto día y noche con poco éxito hasta ahora pero soy muy tenaz según mis adversarios muy tenaz pero esto es muy importante ¿qué es la narrativa? la narrativa es algo que solo la especie humana pide que entre los animales no hay narrativa nosotros necesitamos una narrativa bueno los psicoanalistas los psicólogos construyen la narrativa porque va a la terapia ¿qué le hacen? lo ayudan a construir la narrativa no a hacerle creer que usted vuelva sino que usted pueda convivir con cómo es usted esa es la narrativa la que le permite soportarse a sí mismo ahí es cuando el psicoanalista lo culo usted se puede soportar a sí mismo que necesitamos nosotros como sociedad una narrativa que nos movilice una narrativa como la que yo trato de sugerir optimista llena de vida de posibilidades pero pero si esto hay que saberlo bien San Nicolás vino después de casismo o sea no es que las cosas se pueden hacer sin esfuerzo sin hacer lo que debemos hacer esa narrativa es vital para generar la legitimidad y la movilización pública que necesitamos no sólo para vencer en las elecciones sino para tener el mandato el mandato de actuar el mandato que a mí siempre me dicen ¿y cómo va a ser con esto? ¿y cómo? es que ahí viene la clave del problema en la narrativa vamos a decirle al país la verdad y le vamos a decir la verdad porque es imprescindible que se vaya a votar consciente y determinadamente si no logramos eso no vamos a poder afrontar lo que tenemos que afrontar porque ya nos están amenazando estamos un año y medio hoy leía en un articulista de estos personajes que decían no sabe lo que les espera cuando lleguen al gobierno ya están resignados que lo van a perder pero lo que nos amenazan es lo que vamos bueno no frente a la amenaza hay que estar preparados si fuéramos ahí creyendo que no vamos a confrontar con las fuerzas que van a tratar de impedir los cambios en la Argentina los que ocupan las fábricas los que nos toman las calles los que actúan en el crimen organizado estamos haciendo una tontería es un infantilismo vamos a enfrentar una resistencia importante ahora ¿qué le da fuerza a uno para enfrentar esa resistencia? un mandato muy poderoso si usted dijo lo que iba a hacer si lo puso claro no lo quiero repetir lo voy a decir una sola vez para que se entienda ellos creen que nos asustan yo le digo que vamos a actuar de una manera que ni se les va a ocurrir si usted no logra eso el fracaso de la defensa es cuando usted tiene guerra y usted no tiene guerra cuando el otro calcula que le ocurre una traje si Putin hubiera sabido cómo iban a pelear los ucranianos no invadiría el error de cálculo es creer que uno va a ser flojo yo desde ya digo no hay forma de gobernar este país si no hay firmeza la firmeza del Estado legítimo de derecho pero la clave la clave de una sociedad progresista avanzada es el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho si el poder no tiene los puestos las marcas no hay nada que hacer entonces eso tiene que estar claro y explicado antes después hice lo que prometí no hay más que eso tercera cuestión la coalición heterogénea este es un país gigantesco la heterogeneidad de nuestro norte con nuestra Patagonia de Cuyo con la zona pampeana de la mesoportia es inevitable que seamos un país por lo gigantesco que somos heterogéneos la fuerza política opositora coincide en la república y en la libertad después ya se lo coincide en los detalles pero además hay que hacerlos coincidir en la forma de tomar decisiones y en la forma de elegir candidatos y en la forma de resolver las dificultades si yo tuviera que tomar un modelo ustedes saben que una de las desgracias que tengo es que recurro mucho a las matemáticas pero ustedes se deben de acordar del secundario no hay que elevar a la menos uno lo que hace este gobierno cuando ustedes elevan a la menos uno invierten es justo lo contrario entonces nosotros necesitamos un gobierno que no conflictúe entre sí que actúe cohesionadamente que el que pierde ayuda al que gana en la primaria y que el que gana no destruya al que pierde esa lógica de competir para cooperar es la lógica crucial de la política que tenemos que llevar adelante eso no es una cuestión eso no se puede por parola arreglar eso hay que ponerlo por escrito tiene que haber reglas como hay en una sociedad anónima en una sociedad anónima que tiene un estatuto tiene un directorio tiene las amigaciones y los síndicos es mecanismo de control ¿para qué? para que la mayoría no robe la minoría para que no haya decisiones arbitrales bien entonces necesitamos esas reglas para actuar eficaz y ahora viene con lo que voy a cerrar para pasar a la pregunta necesitamos un triunfo arrollador esa es la nueva palabra arrollador arrollador ¿por qué? porque las dificultades que vamos a enfrentar son muy complejas se van a necesitar mayorías mayorías muy claras para poder actuar con la velocidad la firmeza la resiedumbre que va a haber que actuar entonces si no hay un triunfo arrollador y este es el meollo si la oposición se divide se complica se fragmenta despídanse el país gobernado entonces es crucial primero que le demostremos al mundo y a nosotros mismos que lo podemos hacer segundo es crucial que mantengamos la cohesión de una gran coalición y que entendamos que votos que se desvíen para aprobar para manifestar enojo para lo que sea es un voto que conspira contra la gobernabilidad porque la gobernabilidad va a ser vital si hay un buen programa si hay una buena narrativa y si hay buena regla a mí no me parece difícil de entender a mí me parece que es comprensible y yo siempre digo para cerrar uso en todos los lugares de mi patria la misma expresión a lo largo de mi vida la libertad fue un sustantivo un factor núcleo de mis valores la libertad también fue un adjetivo fue un adjetivo que caracterizó mis posiciones políticas creo en una democracia liberal creo en una sociedad libre ahora ese sustantivo y ese adjetivo lo queremos convertir en verbo y en acción los queremos invitarnos a que nos acompañen a liberarnos de un gobierno corrupto a liberarnos del fracaso a liberarnos de la decadencia a reconstruir en los argentinos la imagen de que Seiza va a ser ese punto de reencuentro y de alegría y no ese punto de congope y despedida a esa tarea a esa gigantesca tarea pero a esa tarea posible los invitamos a todos ustedes muchas gracias gracias